Pues lleno de esta emotividad, nostalgia, buena onda, recién tuvieron el concierto en el Pepsi Center. Sí, ayer acá estamos en Los Helios, a las 2 de la mañana, y hoy tuvimos cita para la visa a las 6 de la mañana, entonces no he dormido nada. ¿Y cómo estás aquí? Gracias a Dios, se logró, ya tenemos visa, pero vamos a ir a Estados Unidos con Me Caigo de Risa. Claro, porque viene la gira, continúa la gira de funciones. Sí, está chido. Sí, gracias, es mucho trabajo. Oye, ¿cómo estás viviendo esta energía tan? Yo la veo pues en el concierto, que les dan gritos, chiflidos, emociones, recuerdos de los miles por siempre. Pues bien agradecido con Dios y con la gente. La neta es que ha sido bien bonito. Mucha nostalgia ahí y fíjate, yo estaba como muy sacado de pedo por cantar, estaba como un poco traumado y ya no quería cantar nunca más. Entonces, de hecho empecé a cantar hace poquito en las fiestas con Gualberto y con Jimena Longoria y como que sentí como que ahí agarré un poquito de seguridad. Y luego ahorita con lo de los 2000, pues ha sido bien bonito. ¿Qué por lo que te llegó a decir el momento en que dijiste? Ay, pues después de dos años de gira con la nueva banda Timbiriche, donde la neta todos los conciertos me regañaban porque todo me salía mal y la pasaba mal. Y luego ahí como que hice unas canciones y pues me dijeron que estaban bien malas. Entonces pues dije, no, ya, ¿pa' qué? Y luego hice un montón de rolas ahí para, y las saqué con Mosporescente. Y me acuerdo que, aunque nos fue bien, pues la neta ahí tuve problemitas ahí en cuestión con el management. Entonces estuvo como, ah... ¿Y cómo regresó la confianza para subirte al escenario? Que aparte no es cualquier escenario en la relación. Pues no regresó, la neta. O sea, después de eso me acuerdo que empecé a cantar como en fiestas. Estuvimos con ahí con Jimena Longoria y con Valberto, ahí estábamos, ahí cantábamos. Y pues estaba chido. Y cuando veía los videos decía, oye, pues no ando cantando tan nada, no ando cantando como bien. Y luego me habló, me habló la luna, dice, hermanito, vamos a cantar. Y me hablaron ahí de Bobo y todo ese asunto. Y dije, pues, de repente estoy bien traumado. Y le digo, y luego volver a cantar, o sea, con la nueva banda, con mis amigos, pues quiero un montón. Pero no quiero volver a sentirme así. Pero bueno, tal vez borré los años de mi vida, no me acuerdo de nada. De la nueva banda que me he dicho, no me acuerdo de nada. O sea, ahora para coreografías, letras, todo esto que retomaron. Ah, no, siempre se me olvidan. Sí. Pero pues ya no me regañan, y ya soy un adulto, en ese entonces tenía 15 años. Es que eso, ¿no? Como que la experiencia te puede dar una manera distinta de ver a lo mejor esos momentos que no fueron tan agradables. Ah, pues se siente diferente, ya es diferente, ya estamos en otra etapa. Y también mis hermanitos de la nueva banda ya crecieron, ¿no? Entonces también todos lo agarramos con diferente humor. En 32, en ese año tenía 15. ¿Tenías 15? 15 años, en la nueva banda Timbiriche. Oye, pero además... Estaba cambiando la voz, además, todo mal. Y la canción creo que más trascendió. Fue precisamente la que cantas tú. Pues no, tú y Aunque Digas. Sí, pero Aunque Digas creo que es la... Estuvo ahora y tuviste también una colaboración con... Haciendo, aunque digas, ¿no? Con un grupo y hay un video y está muy visto en YouTube. Sí. Está bonito, ¿no? Tal vez te está dando una nueva visión. Bueno, vuelvo a cantar. Acabo de componer una canción, ya la agrade. Y me ando agarrando valor otra vez. Como que por primera vez estoy sintiendo que está muy chido esto. Entonces, pasando en ese asunto y agradeciendo mucho a la gente, la verdad. Oye, y van para Marzo a la Arena Ciudad de México. Está perro, ¿no? Ustedes, solos. Sí, gracias a Dios. Sí, pues nos fue muy bien la vez pasada. Cantamos el Pepsi, nos fue muy bien el Pepsi. Cantamos el Ocelio y contra toda probabilidad la gente estaba aprendidísima. Muy felices todos. Entonces, pues ahora toca la arena. Esperemos que vaya gente, o sea, bueno, que se llene, ¿no? Claro. Otra vez. No sé. Está bien raro. Me siento como en un sueño, como si fuera rarísimo. Está rarísimo. No me la creo todavía. Muy agradecido con la gente, pero para mí se me hace raro. Y ahora además van a agregar canciones de otras telenovelas en las que evidentemente ni participaron ustedes, pero que van como parte de la nostalgia de los asistentes. Pues cantamos, pues cantamos a mil por hora, cantamos amigos por siempre que, pues no estuve en esa novela, pero ahí estaban todos. De Lola era hace una vez. Cantamos de Patito, que sí estuve, era el hijo del jardinero, pero pues no me tocaba cantar en esa. De Lola era hace una vez, nos toca cantar ahí algunas rodas. De RBD cantamos una. Está fregón porque, pues, no inventes, Dalos, se avienta una de masoquismo que le sale muy bonita. Y todos cantamos canciones de todos. Está bien bonito. La verdad, el concierto está muy nozalico, está bien chido. Y se presta tal vez a tener invitados, habían dicho en la conferencia de los miles por siempre. Ajá, igual y cuide quién. Dana y Belinda, pues, al menos les correrían la invitación. Será chido, ¿no? La verdad que sí se avienten. Yo ya estoy a punto de tatuarme su nombre de Belinda. Ay. A ver si anda conmigo. Ay. Es que te voltee a ver, pues, para que sea invitada del concierto. Sí, realmente, sería chido ver a Belinda y me emocionaría muchísimo ver a Dana Paola. Porque hace muchos años. Bueno, la vi en la boda de Dani, pero yo estaba bien enfermo. Estaba bien malo, me operaron. Después de esa boda me operaron, imagínate. Entonces, pues, esa boda la pasé del nago. Entonces, como que no pude echar tanto cotorreo. Y me dio mucho gusto verla, la verdad. ¿Con ambas trabajaste? ¿Con Dani? ¿Con Dana Paola, sí? Sí. ¿Con Belinda también? Sí, me tocó ahí chambear. Ahí tengo fotos, estábamos muy morritos. Sí, 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 chiquititos. Todos. Qué loco, ¿no? ¿Cómo pasa el tiempo? No lo vives a la distancia, Jurem. Eso de haber convivido con ellas y con talentos. Además, con este chico... ¿Ya empezó la obra, verdad? No. No, todavía no. De la serie de Luis Miguel. O sea, como que este semillero... Pues, fíjate que yo fui poco a la escuela y tengo pocas experiencias con mis amigos de la escuela. Y como que de repente la gente narra cosas de cuando eran niños que yo no entro en ese... Porque yo no vivía eso. Y ahora que estoy con todos los que fueron niños actores, cuando narramos las experiencias es como... No inventes, es que ellos son mis amigos de cuando yo era niño. O sea, son mis amigos de la infancia. Íbamos a la escuela con una maestra todos juntos y contamos las experiencias de lo que hacíamos de travesuras y me acuerdo de todo. Y digo, no inventes... Claro, eso fue mi infancia. O sea, ellos son mis amigos de cuando éramos niños. De Ramiro, cuando estábamos en el CEA. Me acuerdo un montón de todo lo que platicábamos. Me acuerdo de... O sea, me acuerdo de las travesuras que hacían y todo. Y digo, pues sí, es como mi infancia. Apunta ahí en un show. Esto está bien padre. Pues está increíble. La verdad es que la gente lo está disfrutando mucho. El otro día que teníamos primaria trunca, porque así yo me burlo de todos, porque somos mis actores. Se enojaron todos conmigo. Dicen, si todos tenemos carrillo, ah, pues avísenme. Porque disfrutábamos un montón, la verdad. Y está cagado porque vamos y de repente todavía tienen algunos hábitos. De cuando eres niño, pues te toca estudiar solo. Y como hacer cosas solo entre grabación y grabación. Entonces, por ejemplo, con Sabrina nos ponemos a leer. Tenemos como un cursito de lectura y cosas así raras. Está divertido. ¿Y tu carrera fue siempre la actuación? ¿Puede ser el medio artístico? Sí, mi odio. Gracias a Dios me di cuenta que me apasionaba eso desde muy pequeño. ¿Y de lo escolar hasta dónde? Mi mamá me apoyó. También está bonito. Y el trabajo y el cariño de la gente, además. Y gracias a Dios también nunca me mandaron a la goma, ¿no? Porque uno pierde la chispa cuando crece y ya la gente ya se olvida de ti. Pero pues ya siempre han estado ahí y se les agradece. ¿Y en la escolaridad hasta dónde? A la universidad. Sí. Me faltó un semestre para terminar la carrera de bajo y composición. Que tampoco, que la gente dice que no es una carrera que se estudia, pero se estudia bastante. Claro. Y este, sí, la prepa si la terminé, pues bajo y composición era lo que me apasiona, me apasiona la música. Nunca se hace para terminar este año. Hablé, ahora que saqué la visa, pues me pedí a mi grado de estudio y hablé y resulta que no está tan complicado terminar. Porque ya terminé todas las de práctica. Me faltan algunas de otras cosas. Mira. Pues igual y si la termino. Pues la vida te está ahí dando el camino, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a echarle ganas a la vida, pues qué.